¡Suscríbete! Desde que yo vine al programa y todo el grupo, de nuevo, le metimos muchas ganas y la chica, de verdad, la he visto una vez en los ensayos y creo que se queja mucho y de verdad que creo que nunca hizo el intento. Carolina, está un poco floja, como que está de caída, la veo sin muchas ganas. Lamentablemente va a llegar un momento en que vas a tener que decidir entre dos personas y si estaba Carolina ahí, la tendría difícil, ¿no? Yo creo que la china, porque siempre está juzgando. Ella empezó, creo que igual o hasta peor que yo, todo el mundo también la resondraba por eso y creo que uno nunca se debe olvidar cómo empezó. Carolina, muchas personas sienten que tú serías la indicada para ser eliminada del programa. Yo pienso que yo soy una de las más débiles en el verde y pienso que también puedo ser eliminada. China, sorprendentemente hay personas que consideran que tú deberías de irte por fin de combate. Puede ser que piensen eso, pero yo creo que todavía no termino mi ciclo en combate. Puedo dar más. Hay días que no me dan bien y la gente que habla de eso, yo pienso que han de ser una persona que yo creo que es la que está diciendo eso. ¿Quién crees que ha dicho eso? Yo pienso que es Carolina, porque yo un día le dije que compita en una competencia que no quiso competir y que puso el pretexto de que le dolió el tobillo y tal vez me ha podido agarrar cólera por eso. Yo creo que de todos los sentenciados, si alguien se tuviera que ir en esta oportunidad, puede ser Carolina. No la he visto desde ayer casi nunca, las competencias. Cada vez que estamos en vivo y la gente está practicando las competencias en el corte comercial, le decimos practica, practica y no lo quiere hacer. Yo pienso que la eliminación puede estar entre Carolina y yo. Tal vez una del verde se puede ir porque no está la presencia de nuestro capitán en la práctica de los juegos. Puede ser que por eso se pueda ir el jueves un verde más que un rojo. A mí me parece que Carolina. No la he estado viendo que se esfuerza, no siento que esté dando su 100%. Recién ahorita último se está poniendo las pilas. Yo creo que una competente debe desde el principio esforzarse y no en el momento donde ya piensa que no la puede hacer, ahí recién ponen las pilas. Pienso que Carolina, porque hasta ahora no ha destacado tan bien, no ha puesto mucho de su empeño, de su entusiasmo, de su desobedimiento por completo y creo que le falta un poquito de ganas, un poquito más de entrega para su equipo. Lo que importa es destacar la competencia. Yo creo que en este caso sería Carolina. No lo está tomando en serio, no viene a los ensayos. Yo creo que ella acá está como que regalando su tiempo. O bueno, si hizo show con Valentina es porque como nadie sabía de ella en el programa, o sea, estaba a un lado y como competidora no hacía nada, ¿no? Veo un poco de desigualdad en el caso de Rosangela y las Nikita. Recién hoy se está poniendo las pilas, así que vamos a ver qué es lo que sucede.